¿Todavía no queda muy horrible así? Sí, es que ustedes lo van a hacer mejor. ¿Ya lo quiero hacer con cinco? ¿Cómo? ¿Quién? Ahí en ese... ¿Yo? Yo sí. ¿Quién es? Que ya me cagué. Y como eso va a ser en tela, eso no se va a ver esto arrotadito así. Se va a ver un recogido hermoso. Parejo. Esa está prenda. Esa está prenda. Esa está prenda. Esa está prenda. Esa es la prenda. Esa está prenda. Mira, apenas no prende la luz. No se prende la luz. Y cuando vea el video, van a ver todo lo que están diciendo. ¿Van a qué? Van a ver todo lo que le haces. Y si te haces, está listo. Es así como le va a quedar. ¿Listo? Por eso no lo van a hacer. Entonces ahora lo van a pegar así, almilla, complemento de espalda y ahí sí van y lo pegan a un ladito.